Participé en una antología de poesía de una editorial de Colombia y bueno, gané el segundo puesto, así que bueno, esas poesías, son cinco poesías van a estar publicadas en una antología llamada Mi Primer Amor. Cinco poesías con las que participaste, que escribiste para esta ocasión, ¿ya las tenías? No, ya las tenía, algunas las publiqué en mi libro intrínseco y bueno, y otras eran inéditas. El primer puesto ganó un muchacho de Uruguay, y bueno, el segundo yo de Argentina y del tercero uno de Colombia. Para mí son muy representativas, tienen que ver, por ejemplo, con una poesía de vanguardia donde se rompen las estructuras de la poesía misma tradicional y hay una, por ejemplo, en especial que me gusta mucho que es un soneto, que es muy difícil escribir un soneto y bueno, que fue como un desafío y bueno, y que me gustó poder escribirlo y poder publicarlo. Ese soneto está publicado en mi libro intrínseco y bueno, y aparece acá también. Me llamaron ellos mismos y bueno, tengo una comunicación fluida con ellos, con el presidente de la editorial y bueno, y me invitó siempre a participar en estos concursos para ir haciéndome conocido en esa editorial y el día de mañana tener la posibilidad de publicar con ellos algún libro completo. Al estar, bueno, entre sus autores, conozco a autores que han empezado de a poquito así en su editorial y hoy en día están publicando libros con ellos. Es uno de tus objetivos, ¿eh? Te digo, seguir expandiéndote como escritor. Sí, 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 siempre fue querer hacerme conocido y que bueno, que conozcan mi obra y tengo mucho para decir, así que me gustaría que sea así. Tengo mucho para publicar todavía, ahora estoy escribiendo, sí, algunas historias y demás, pero bueno, siempre tratando de participar en distintos eventos para hacerme conocido.